Radio Ranchito me gusta más Vecinos de la avenida Quinceo, a la altura de la colonia Mariano Escobedo, denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades para solucionar el problema de baches. Estos toman mayor presencia en la temporada de lluvias, y dado que la ciudad ha registrado fuertes tormentas en las últimas semanas, el problema se hace más grave. Esta problemática no solo afecta a los vecinos, también causa un fuerte daño económico a los transportistas, que llegan a gastar entre 5 mil pesos en arreglar la unidad. Por ello, nos acercamos a una unidad de radiotaxis que se encuentra cerca de la zona, quienes nos comentaron cómo han vivido esta situación, ya que su base está en una calle que tiene varios hoyos. Para El Libro Michoacán, Marichu y Trejo